El territorio municipal se encuentra ubicado al norte del estado de Veracruz a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar cuenta con una superficie de 106.11 kilómetros cuadrados cifra que representa un 0.15% del total de la entidad y limita al norte con el municipio de Tuxpan al sur con el municipio de Papantla al este con el Golfo de México y al oeste con el municipio de Tihuatlán El nombre de Casones deriva de la costumbre de la pesca del tiburón pequeño en la barra del mismo nombre de Herrera en honor al militar político Vicente Herrera El municipio se encuentra regado por el río Casones que nace de la Sierra Madre Oriental en Guauchinango, Puebla y desemboca en el Golfo de México formando la barra de Casones con una área aproximada de 2.688 kilómetros cuadrados distribuida entre los estados de Hidalgo Puebla y Veracruz La desembocadura se localiza a 14 kilómetros de la cabecera municipal municipio donde se encuentra un lugar paradisíaco llamado Barra de Casones considerado un destino turístico y un encuentro con la naturaleza con áreas propias para el descanso y la recreación acompañado por la cálida recepción de los barreños Quienes ven al visitante como un amigo te quedarás impresionado con la riqueza que tiene este lugar que forma parte de dos culturas la totonaca y la huasteca las cuales son divididas por las aguas del río Casones En Barra de Casones se ofrece el servicio de paseos en lancha para admirar los bellos paisajes y hermosas aves que pueden ser observadas con cierta facilidad Los aficionados a los deportes de aventura y al ecoturismo estarán aquí de fiesta El río es un espacio ideal para las travesías en kayak visitando los exóticos manglares y desarrollando las diversas actividades acuáticas que se pueden efectuar de las tonalías de acuáticas y desarrollar el área de la cinta Gracias por ver el video. Sin lugar a duda, nuestro municipio es muy privilegiado por la madre naturaleza, ya que nos brinda el placer de poder disfrutar y admirar los cinco esteros que se encuentran en él, y que ahora nos corresponde proteger y conservar estas áreas, en donde se localizan una gran diversidad de fauna y flora, acompañada de los exóticos manglares, en donde se está solicitando al gobierno del estado su gran apoyo para que estos esteros se declaren como área protegida, y así evitar que sean deforestados por los lugareños, que ignoran el daño ecológico que pueden ocasionar, ya que es el hábitat de especies marinas, aves y otros animales terrestres. Las playas tanto arenosas como rocosas se extienden a todo lo largo de los 18 kilómetros de costa que pertenecen al municipio de Casones. Playa Norte Situada frente a la localidad de Barra de Casones Playa Azul Esta se localiza a 10 minutos de la cabecera municipal. Su fácil acceso la está llevando a ser una de las playas más concurridas por los turistas que visitan nuestra región. Es una playa muy extensa y amplia, en donde los autos pueden llegar a la orilla de ella, tomando debidas precauciones para no quedar sumidos en la arena. Aquí también se pueden disfrutar de las aguas tranquilas del estero que desenfocan al mar, pudiendo realizar varias actividades acuáticas, así como recorridos en lacha por los manglares, y observar la gran biodiversidad reflejada en nuestros paisajes. Playa Chaparrales El acceso a esta playa es como un reto para llegar a ella. Hoy en día Chaparrales se ha dado a conocer por el arribo de sus playas de una cantidad de tortugas marinas que escogieron estos maravillosos terrenos para salir a desovar y preservar su especie. Por lo tanto, las autoridades han implementado un campamento con el fin de conservar y proteger estas especies que se encuentran en peligro de extinción. Por ello nace el interés de los habitantes de la comunidad, quienes guiados por personas expertas se encargan de vigilar que nadie las moleste o mate, sino por el contrario. Aquí nace la idea de invitar a los visitantes a correlacionarse con las tortugas, haciendo recorridos con ellos a la playa, y dando explicación de cómo se lleva a cabo este magnífico proceso de anidación, formando así un atractivo turístico más que está llamando mucho la atención. Playa Chaparrales Santuario de las Tortugas Con una población aproximadamente de 24 mil habitantes, Casones es un municipio que aún conserva sus raíces indígenas, economía agrícola y pesquera. Su ecosistema es de tipo selva alta, en la que abundan los mamíferos silvestres como mapache, conejo, armadillo y coyote. En la desembocadura del río se forma la Barra de Casones, siendo este el lugar de mayor actividad turística. Frente a la Barra de Casones existe un majestuoso islote denominado El Farallón, que fugió como un antiguo refugio de piratas y se encuentra a mitad del río a 500 metros del mar. Y además de ser un hermoso mirador natural, es un sitio perfecto para la práctica de deportes extremos como el rapel, con una pared de 18 metros de altura con caída al agua que lo hacen único en su género. Todo esto y más es Casones de Herrera, Veracruz, las playas más cercanas a la capital del país y punto de unión de las culturas huasteca y totonaca a sólo 39 kilómetros de Poza Rica, Veracruz. La belleza de sus recursos naturales y la calidez de su gente hacen de Casones el lugar donde desbordarás tus sentidos.